Hola, profesor. Hola, buenas. Hola, Jorge. Buenas, profesor. Buenas, dos. Buenas, profesor. Por ejemplo, hoy día vamos a ver un contenido que la próxima semana pretendo hacer un taller con notas. Y hoy día vamos a quedar listos para eso. Así que mis notas van a ser siempre en grupo, no de forma individual. Bueno, el profesor probablemente de cátedra, Pablo, van a tener... Mira. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene el nombre de jerarquización de equipos y componentes críticos. Este contenido del curso es un contenido muy, muy necesario para el desarrollo de su trabajo de título. Y ojo que independiente del tema que ustedes traten en trabajo de título, siempre deberían tener una jerarquización de equipos críticos. Porque a lo mejor alguien me dice, profe, voy a hacer un plan de gestión. Ya, el plan de gestión te lleva a que tienes que indicar cuáles son tus equipos críticos. Y cómo los jerarquizas. Profe, voy a hacer un plan de mantenimiento ya. Pero, ¿cómo vas a tomar la determinación de qué equipos vas a elegir para decir que vas a usar el equipo A, B, C o D de la plana? Mediante esta metodología, uno podría justificar de manera técnica el por qué usted está seleccionando el equipo B en vez del equipo A como un tema de trabajo de título. Y en su empresa lo mismo. Si usted está haciendo una labor en donde va a desarrollar una serie de trabajos propiamente tal. Hola, buenas tardes, Francisco. Donde va a desarrollar una serie de trabajos asociados a un levantamiento de mejora. Va a desarrollar quizá alguna capacitación. Pero, ¿a qué viejitos va a llevar a la capacitación? A los viejitos que están operando un equipo que no es tan crítico o un equipo que es crítico. Entonces, eso es bueno también siempre contemplar el por qué es tan importante jerarquizar los equipos. Porque de esta manera, como la organización, la empresa, tiene pocos recursos, tiene pocos recursos, esos recursos hay que llevarlo a un lugar que tenga, obviamente, un mayor beneficio. Ese trabajo hay que desarrollar. Entonces, a partir de eso, existen diferentes técnicas y metodologías que uno puede aplicar. Pero siempre están en la base, siempre como base esto. Esto que estamos indicando acá. ¿Qué es esto? Es los parámetros, las variables que nosotros vamos a considerar al momento de jerarquizar los equipos de acuerdo con la importancia de su función en los procesos o sistemas. Entonces, un equipo puede que falle muy poco, que falle tres veces al año. O sea, disculpe, disculpe, cada tres años. Tenga una falla cada tres años. El equipo no se postaba con usted hace más de 15 años y durante esos 15 años ha tenido cinco fallas. Y se da cuenta que en el estándar de jerarquización que tiene su empresa, el equipo, le vamos a llamar el equipo, equipo B8, siempre está en los equipos críticos. Siempre está en lo más alto de la criticidad. Y usted le dice, pero ¿por qué si este equipo falla cada tres años? ¿Cada tres años este equipo falla? ¿Por qué está en este nivel? Y esto es que para decir que un equipo es crítico, no solamente tenemos que hacer el análisis asociado a la frecuencia de las fallas. El análisis no es solamente la frecuencia de las fallas. El análisis tiene que ver también con la consecuencia de las fallas. Consecuencia. Entonces, cuando hablemos de criticidad de equipo, vamos a decir siempre que es una operatoria entre la frecuencia de las fallas y la consecuencia de las fallas. Entonces, todo lo que usted observa acá, la producción, el medio ambiente, la seguridad, los costos operacionales, los costos de mantenimiento, tienen que ver con la consecuencia de la falla. Si el equipo falla, ¿Me va a detener el proceso productivo? Sí. Ya. Pero, ¿Me lo detiene en un 100%? No. ¿Me lo detiene en un 75%? No. ¿Me lo detiene en un 50%? Sí. Porque este equipo que usted está analizando es parte de un proceso es parte de un proceso donde acá nosotros generamos Q y sale Q. Y este equipo genera Q medio y genera Q medio. Es Q la capacidad. Por ejemplo, litros por hora. Por ejemplo, tonelada por hora. ¿No? Kilógramos minuto. ¿No? Unidades unidades por día. ¿No? Alguna unidad que indique es la capacidad que tiene el proceso. ¿No? Entonces, si este genera doscientas toneladas hora, este de acá, generación y este de acá generación. Toneladas horas, toneladas horas. ¿No? Ese sería el proceso productivo de esta sección. por ende, si es que falla este equipo, ¿me detiene el proceso productivo? No. ¿Me afecta el proceso productivo? Sí. ¿En qué porcentaje? En los cincuenta por cien. Ah, y entonces uno que trabajar idear algún eh, alguna metodología que le dé valores para poder llevar algo muchas veces que es cualitativo para llevarlo a un tema cuantitativo y por lo cuantitativo es más fácil determinar cosas, ¿no? Y es más objetivo, ¿no? Tomar decisiones cualitativas para estos temas es demasiado subjetivo. también está el medio ambiente ¿Ah? Esta esta falla podría afectar al medio ambiente si y no quizás cuánto como la seguridad a los costos operacionales costos de mantenimiento eh esta falla de este equipo me genera este gasto o me genera este gasto o me genera ese gasto no lo sé pero tengo que poner algunos rangos para encontrar algún valor para ese rango entonces si estoy dentro de ciertos rangos le doy este valor ¿Ah? Entonces el riesgo propiamente tal o esta criticidad que yo le hablo está enfocado en el medio ambiente en la seguridad del personal en la flexibilidad que muchas veces le damos mucha importancia porque la flexibilidad tiene que ver con el tiempo ¿Ah? o la facilidad para reparar una falla si es que ocurre una falla con este equipo ¿Cuál es su MTTR? Partiendo ¿Qué es el MTTR? El MTTR es el tiempo promedio entre reparación MTTR tiempo promedio entre no disculpe tiempo promedio de para reparar para reparar ese es el MTTR ¿Ah? El tiempo promedio para la reparación de una falla entonces mientras más acotado sea eso menos va a ser el impacto que voy a tener en la en la producción por ejemplo porque me significa que voy a generar una reparación prontamente y el proceso va a empezar a funcionar pronto ¿No? Entonces la flexibilidad tiene que ver con los tiempos ¿Ah? El valor del capital si estamos hablando de un equipo que el equipo que yo les dije que tenía pocas fallas pero a lo mejor ese equipo si sumamos ya y sacamos un porcentaje del valor que tiene ese equipo frente al otro activo ese tiene un valor del 40% ¿Ah? Que ha mucho obviamente sabiendo que hay mucho otro equipo pero ese se lleva el 40% de todo el valor como valor de capital ¿Ah? Entonces hay diferentes variables que me ayudan a tomar decisiones y muchachos aquí me pueden decir ¿Cuál es la mejor? Va a depender mucho las políticas que tiene la empresa ¿A qué le está dando importancia su empresa para estos procesos ¿Ah? Porque porque quizás para alguna empresa ¿Ah? Eh no es de mucha importancia y no está ni en su política la temática de medio ambiental ¿Ah? Entonces lamentablemente esa empresa va a darle poco valor ¿Ah? a que si una falla vaya a afectar el medio ambiente o no ¿Ah? O quizás alguna otra empresa tiene muy poco eh atención en las comunidades aledañas ¿Ah? Que también es un riesgo o sea todo lo que genere riesgo lo puedo dejar dentro de un un análisis cuantitativo cualitativo ¿Para qué? para cumplir también con lo que me indicaba la ISO cincuenta y cinco mil que nos decía que teníamos que tener una metodología para eh dar respuesta a cuáles son nuestros equipos críticos ¿Ah? ¿Cómo se desarrollaba esa criticidad? Y ahí no nos decía ¿Ah? que había que utilizar X A Y W T la metodología sino que teníamos que tener una metodología entonces antes de de ver las metodologías la criticidad la criticidad la criticidad de los es la manifestación del manejo del riesgo de manera particular recuerda incertidumbre de cumplir los objetivos ¿Ah? Ese es el riesgo esa incertidumbre ¿Ah? Entonces la criticidad me manifiesta el manejo que tengo yo de manejar el riesgo de manera particular es el reconocimiento que poseen los activos y su importancia en el proceso productivo ¿Ah? Entonces nos representan vulnerabilidades que puede tener estos activos frente a la organización ¿Ah? La criticidad considera entre algunos aspectos los riesgos de falla ¿Ah? o la falta de desempeño del activo valor del capital seguridad del personal seguridad de la infraestructura aquí no está el tema de la infraestructura pero también es parte de nuestras consideraciones que tenemos que tener cuando medimos la criticidad el medio ambiente la eficiencia la flexibilidad y algunas características que reflejen obviamente a la organización si la organización es o su uno de su eslogan es que son son buenos vecinos ¿Ah? Obviamente le vamos a dar mucha importancia también ahí en nuestros indicadores para elegir equipos críticos ¿Cómo ese equipo podría afectar a la comunidad? ¿Ah? Por ejemplo si tengo un equipo que genera mucho ruido ¿Ah? Voy a tener ahí una preocupación extra y probablemente ese equipo va a estar dentro de los equipos críticos porque también voy a buscar algún criterio ¿Ah? que me ayude a a trabajar esa temática estos aspectos deben ser evaluados y ponderados ¿No? con el fin de determinar la criticidad del activo y si yo puedo generar esto este nivel de criticidad los voy a poder jerarquizar hay diferentes estrategias y metodologías algunas dicen mira vamos a tener tres saquitos ¿Ah? aquí van a estar los saquitos de clase A B C los de A están los de alta criticidad media criticidad y baja criticidad ¿No? pero algunos se preocupan solamente de llenar y llenar y llenar acá ¿Ah? pero finalmente cuando me pongo a ver este contra ese ¿Cuál de los dos es más crítico? no lo sé porque están todos en el mismo saco ¿Ah? entonces igual es bueno tener algún numerito que nos diga mira este tenía una criticidad de cincuenta y ocho este era de ciento eh cinco Ah profe entonces este va a ser más crítico que este de acá obviamente ¿Ah? eso nos ayuda mucho también a tomar prioridades ¿Ah? muchos activos tienen un bajo valor comercial y pertenecer de cierta manera al proceso productivo de manera indirecta ¿Ah? no no está dentro de la misma cadena de de producción ¿Ah? pero podría poseer un potencial para ocasionar un alto impacto en caso de una falla por ejemplo una válvula de alivio ¿Ah? entonces tal como hemos dicho la válvula de alivio a lo mejor su costo capital es bajito su costo de mantención es bajita ¿Ah? la frecuencia de falla ¿Ah? es baja su ah eh su temática de impacto impacto a la producción a la seguridad al medio medio ambiente ¿Ah? esto es altísimo ¿Ah? esto sí que es altísimo o sea llega a ser un equipo crítico siendo que su costo es muy bajo frente a estos equipos gigantescos que voy a tener muy robustos muy costosos ¿Ah? de millones de dólares algunos y nos dicen oye hay que preocuparse de esa válvula de seguridad esa válvula de alivio ¿Ah? entonces insisto aquí tienen que haber muchas consideraciones para decir qué activo es más crítico que otro ¿Ah? ahora lo voy a indicar más adelante igual pero cuando tenemos estas criticidades y ordenadito en los niveles de criticidad para otra cosa que me va a servir ¿Ah? para una cosa que me va a servir de forma muy muy buena es que insisto voy a poder decir mira con estos equipos yo voy a aplicar nuevas metodologías de mantenimiento ¿Con qué equipos profesor? con los equipos que van a quedar en una alta criticidad y profe los que quedan en baja criticidad ¿Qué hacemos? algunos piensan que con los que quedaron en baja criticidad tenemos que olvidarnos de ello y que funcionen y si fallan fallarán y nos cambiamos por otro ¿Ah? eso no ¿Ah? con estos que están en baja criticidad lo que vamos a hacer ¿Ah? va a ser un trabajo enfocado en mantener los mantenimientos genéricos por ejemplo los mantenimientos que o las actividades de mantenimiento que nos decía el fabricante que nos entregó el fabricante yo con ello sigo desarrollando actividades de mantenimiento pero con ello no me voy a poner creativo para inventar nuevos planes de mantenimiento ni nuevas metodologías de mantenimiento ni ni llevar a estos viejitos a capacitaciones tengo que elegir obviamente para toda esa gama de actividades que tenemos que hacer los equipos que van a quedar en alta criticidad esto mantengamos mantengamos lo que estamos haciendo ¿Ah? aquí se lo voy a repetir muchas veces ¿Ah? pero es la idea la idea que no se le olvide nunca que lo que quedan en baja criticidad no significa que nos vamos a olvidar ¿Ah? La jerarquización ¿Ah? y su desarrollo déjeme hacer pasar un compañero ¿Ah? proviene de de entender de entender los objetivos de gestión de gestión de mantenimiento y por ende se conocen los objetivos de gestión de activo que están un peldaño más arriba ¿Ah? al conocer al conocer entonces estos objetivos de gestión de mantenimiento y conociendo que hay responsables ¿Ah? de estos objetivos ellos nos entregan entonces diversas estrategias de mantenimiento que son propias de la organización y son propios del proceso productivo y son propios del contexto operacional como lo indicaba en su momento les dije LRC La introducción de la jerarquización es para llevar estas estrategias de mantenimiento de buena manera y que podamos demostrar a la gerencia general a los inversionistas a los accionistas al dueño de la empresa el dueño de 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 tomar las decisiones de la gerencia de que al generar una nueva metodología de mantenimiento mantenimiento basado en el riesgo por ejemplo ¿Ah? cualquiera de estas metodologías que tiene un costo tiene un costo ¿Ah? un costo eh elevado el implementar cada una de estas ¿Cómo lo voy a implementar en un equipo que el impacto va a ser muy bajo? porque me va a pedir los mismos costos probablemente me va a pedir los mismos tiempos de diseño me van a pedir instrumentación que no lo teníamos porque el el desarrollo de las nuevas actividades nos dicen mira aquí lo mejor es generar un mantenimiento predictivo pero hay que comprar el equipo hay que tener gente hago la evaluación cuando haga la evaluación técnica va a salir súper positivo pero cuando desarrolle la evaluación económica me va a salir negativa ¿Por qué? porque estoy eligiendo un equipo que tiene una baja criticidad ¿Ah? una baja criticidad ¿Por qué? un equipo que no tiene mucho impacto en el proceso porque sus costos de mantenimiento son muy bajos entonces aquí sí o sí eso nos va a ayudar a generar que los beneficios sea mucho mayor ya mucho mayor que los costos ¿Por qué? porque voy a elegir un equipo que tiene un impacto mucho mayor ¿No? y ojo que el impacto también puede ser porque el equipo tenía una cierta consecuencia de falla no tan alta pero su frecuencia era demasiado alta ¿No recuerde? la criticidad la criticidad criticidad para poder jerarquizar este equipo tiene que ver con la frecuencia de falla y la consecuencia de la falla no nos olvidemos de esto frecuencia consecuencia ¿No? y así yo voy a poder organizar ¿Ya? de mayor a menor ¿No? voy a hablar de mayor a menor los equipos críticos y a los equipos que tengan una alta criticidad bueno nos enfocamos en desarrollarles entonces estas nuevas propuestas de mantenimiento ¿No? estas nuevas estrategias de mantenimiento estas nuevas pautas de mantenimiento esto esta estrategia de capacitación al personal ¿No? esta implementación de tecnología esto rediseño ¿No? Profe ¿Con qué equipo vamos a empezar a hacer el trabajo de análisis causa raíz? Bueno con los equipos críticos lo está diciendo ¿No? estamos estamos diciendo esto que ¿No? y aquí como les dije lo íbamos a repetir un par de veces ¿Ya? ah estaba viendo por qué había dejado esto acá no vamos a ver pero todavía no terminemos esto ¿Qué tengo acá? siempre como se lo dice en en alguna que esté por ahí tengo que recopilar información historiales historiales técnicos ¿No? históricos de operación y mantenimiento ¿No? información de indicadores de mantenimiento de operación de lo que fuese ¿Ya? porque ese va a ser la base para poder desarrollar un análisis de criticidad ¿Ya? ese análisis de criticidad ese análisis de criticidad va a tener que desarrollarse mediante toda esta información que yo voy a ir obteniendo y esta información la puedo tener de formato digital físico trabajadores que conozcan el equipo ¿Ya? y por ende me va a hacer una parte fundamental ¿Ya? para el desarrollo de mi análisis además los vamos a invitar para que ellos también participen vamos a hacer ese análisis de criticidad y como le indiqué anteriormente voy a tener a lo mejor algún equipo con un valor de 220 otro equipo con un 150 muchos equipos con 80 otro equipo con 70 otro equipo con 40 con un número que aparece en mi imaginación solamente en este instante porque estoy pensando en que vamos a desarrollar un proceso de tal manera que le vamos a dar valores ¿Ya? le vamos a dar valores entonces le damos valores profe nos quedaron esto sobre lo lo normal ¿Ya? esto quedaron como media y aquí teníamos uno de 30 28 21 10 8 y esto nos quedaron muy muy bajo este equipo había no sé un 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 compresor ¿Ya? por acá había un una 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 columna en la exiliación aquí un agitador ¿Ya? aquí etc entonces profe aquí quedó un agitador profe aquí quedó un compresor profe aquí quedó un un una camioneta profe aquí quedó un puente grúa un puente grúa profe y eso significa que quedó con baja criticidad y entonces a esto no le desarrollamos ni no no un mantenimiento tengo tengo esa duda profe y lo que si no 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 en absoluto ¿Ya? esto está totalmente falso ¿Ya? esto no esto no lo piense a a estos equipos te los va a tomar ¿Ya? y a decir a muchachos ya sé ustedes les voy a generar un mantenimiento genérico y como estoy recién partiendo voy a tomar a estos también ¿Ya? que se estaban haciendo los locos ahí y los voy a dejar acá también ¿Ya? Ambos ambos grupos van a seguir manteniendo un tipo de mantenimiento genérico y ese tipo de mantenimiento genérico ¿Qué es el mantenimiento que te ofrece el proveedor? El fabricante ¿Ya? o el plan actual a lo mejor hace un par de años vinieron un grupo de ingenieros y desarrollaron unos planes y ahí quedaron los sigo usando ¿Ya? ¿Han tenido buen desarrollo? ¿Sí? Entonces no se debe ni el tiempo de analizarlos todavía no hay mucho no hay mucho tiempo y no hay muchos recursos ¿Ya? Tenemos que saber que hay poco recurso y por lo mismo tenemos que apuntar bien a donde ellos vamos a llevar nuestro quehacer bueno a estos que quedaron con esta criticidad ¿Ya? va a ser nuestra selección nos quedaron con alta están nuestros equipos seleccionados ¿Ya? para los equipos críticos ¿Por qué cortó ahí en en 150 para arriba? No, no, no las políticas que tenía la empresa me dicen que todos los que quedan con un nivel menos de 30 son equipos de baja criticidad los que están entre 100 a 31 ¿Ya? son de media todos los que estén sobre 100 no incluyendo el 100 ¿Ya? O sea ya 101 ¿Ya? son alta criticidad ¿Por qué? son las políticas que están asociadas al mantenimiento y una vez que nosotros determinemos estos equipos críticos por ABC metodología aplicamos la 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 metodología de mantenimiento que usted desee ¿Ya? Un FMECA ¿Ya? Un RCM un TPM un mantenimiento basado en el riesgo en el riesgo Excel ahí veo uno de los pilares mantenimiento mantenimiento autónomo mantenimiento planificado etcétera y nos vamos a detener unos minutos para ver lo siguiente ¿Ya? este es un paper sistema para evaluar la confiabilidad en equipos críticos en el sector industrial ¿Ya? Fue publicado en el 2017 entre paréntesis bastante reciente ¿Ya? El resumen se propone una herramienta para evaluar la confiabilidad ¿Ya? introducción los procesos asociados a la gestión de mantenimiento deben ser innovadores metodólicos planeados y liderados por la alta administración ¿Ya? Pero esto es como buscar información como es un paper siempre uno se tiene que fortalecer la parte bibliográfica leyendo paper de años anteriores ¿Ya? Aquí el 2012 hay uno ¿Ya? No sé uno trata de buscar lo más lo más nuevo ambos métodos caracterizan sus probabilidades de falla para pronosticar y establecer acciones proactivas que eviten y mitiguen su efecto ¿Ya? ¿Qué ¿Cuáles eran la estos métodos? la medida de la confiabilidad de un equipo es la frecuencia con la cual ocurren las fallas en el tiempo si no hay falla el equipo es totalmente confiable si la frecuencia de falla es muy baja la confiabilidad del equipo aún es aceptable pero si la frecuencia de falla es muy alta el equipo es muy poco confiable siguen hablando de la confiabilidad y anteriormente hablan de la confiabilidad operacional para estimar la confiabilidad a partir del historial de falla es indispensable que estas estén codificadas y registradas en un formato único esto es muy parecido a lo que nos decían oye hay que tomar un formato para generar la data de información eso estaba en la ISO que vimos del petróleo se acuerda de la información de data la catorce mil doscientos veinticuatro por esto se propone la construcción del catálogo de falla elaborado con base en el análisis de modo de efecto de falla el AMEF para identificar metódicamente la función del acto y aquí por tal motivo este artículo se quiere solo analizar equipos críticos haciendo relevante definir previamente los niveles de criticidad de los equipos para enfocar los esfuerzos y recursos hacia las áreas en donde sea más importante o necesaria la determinación del nivel de criticidad se puede establecer a partir de un análisis de frecuencia por consecuencia lo que el Estado repitió la consecuencia versus la complejidad o el impacto global estos tipos de análisis evalúan criterios como seguridad ambiente costo de operación mantenimiento tiempo de reparación continuidad operativa la flexibilidad que yo hablaba anteriormente calidad frecuencia de falla entre otros obteniendo expresiones matemáticas específicas cada organización dependiendo de sus objetivos el momento de la falla habla de la MEF no me quiero concentrar en la MEF en el día de hoy lo vamos a ver un poquito más adelante pero el instrumento para crear la MEF se realiza con base en la norma ISO 14224 mismo la SAE J1011 creo que se la subí la SAE J1012 esta no se la ha subido porque no la he encontrado todavía la había encontrado pero al final después la dejé a sí mismo como el pdf y después cerré mi computadora y no vi dónde estaba pero ya la voy a encontrar pero si está la B11 que tiene el propósito de identificar los subsistemas las partes del equipo asociándole fallas funcionales y causas y efectos de las fallas además el modelamiento de la confiabilidad se realiza a partir del análisis de historiales de fallas usando WAVE los métodos e identificación de los equipos para identificar los equipos críticos se realiza el análisis de criticidad evaluando las fallas por consecuencia hablando de un coeficiente con base en los resultados de las encuestas se jerarquizan los equipos de la planta de producción mediante la cuantificación de un índice de criticidad IC así se le llama índice de criticidad ellos le llaman IC a partir de las ecuaciones 1, 2 de las condenaciones de la respuesta según la tabla 1, 2, 3, 4, 5 y 6 entonces acá tenemos la ecuación que me dice IC es igual a FF frecuencia de falla FC consecuencia de falla y que nos dice la FF se evalúa a partir de la tasa estimada de la incidencia de falla la ponderación de FF se muestra en la tabla 1 y acá es lo que yo les decía uno va generando rangos y va dando valores por ejemplo ¿qué tan frecuentes son las fallas ocurridas en un equipo menos de uno por año? si profesor usted me dijo que este equipo fallaba cada cada tres años entonces quedamos un valor a uno muy poquitas fallas profesor este equipo tiene diez fallas ah entonces hay que poner un diez no 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 hay que poner un diez tengo que ver esas diez fallas por año en qué rango están ah están en este rango profesor ah entonces no es un diez como valor es un dos profe este falla toda la semana ah más o menos como cincuenta y dos semanas ya un tres profe este falla más más de una vez por semana bueno un factor de cuatro ahora esto no está dentro de alguna norma me dice utiliza una metodología como esta pero tú tú le das estos valores dependiendo de tu realidad de la realidad de tu empresa de tu sector la consecuencia de la falla se evalúa a partir de la suma del impacto en la producción impacto en la producción ahí está IP del impacto en la seguridad y salud los costos de reparación cuando ocurre la falla los costos de reparación los tiempos de reparación que tan flexibles de reparar y el tiempo de operación ojo que esta no es la única fórmula que se utiliza también existen otras ¿cuál usamos? depende usted verá usted verá la realidad de su empresa va a depender también qué información tiene que me dice profe ¿sabe qué? mi empresa asociado a la temática de los tiempos de reparación no maneja esa información es difícil entonces tendríamos que sacar ese porque va a haber mucho mucho problema de toma de decisiones si no porque si no tendríamos que partir un año tomando esa información algo aproximado y después de un año seguir con el trabajo de título entonces ahí tenemos que tener también la tranquilidad de decir ya vamos a esta o esta herramienta y ecuación lo mismo el IP registra porcentualmente la producción aproximada que se deja de obtener por día debido a las fallas como en el ejemplo que le decía yo se detiene todo el proceso se detiene la mitad del 50% o el 100% aquí está cuál es el impacto en la producción menor al 25% 25% de impacto 50% de impacto 75% de impacto profe me dio 80 pónganlo un 4 ponderación en la seguridad y salud cuál es la lesión más significativa que puede presentarse en la operación del equipo no hay algún registro aquí yo hubiese puesto en el momento en que falla pero ya lesiones leves lesiones significativas lesiones de incapacidad parcial o permanente también se registran con los numeritos los costos si se da cuenta yo no voy a poner un valor numérico asociado al valor de económico de las fallas sino que me van a decir esta falla salió 4.500 dólares ah tiene un valor de 2 tiene un valor de 2 por ejemplo a lo mejor alguien me dice profesor es que me gustó esta fórmula pero mi empresa en sus políticas le da mucha 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 importancia a la seguridad entonces estaba pensando en que este factor lo multiplique por un 2 totalmente está dándole más preponderancia a la seguridad está ponderando lo más alto y lo explica lo fundamenta en el escrito ¿por qué está haciendo esto? por las políticas que tiene mi empresa eso quiere quiero que se quede no es algo rígido esto esto va a ir variando y aquí pasamos los equipos los equipos los pasamos por acá por cada equipo vamos a hacer nuestras preguntas y cada equipo va a tener este esta tablet obviamente lo llevamos cada equipo lo diagnosticamos acá ¿cuánto nos dio en frecuencia? el equipo que analizamos en frecuencia tenía un 3 eso significa que falla 3 veces al año no 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 eso significa que falla 40 veces al año por ende si falla 40 veces al año esto no para la tabla de frecuencia 40 veces al año hasta aquí hasta aquí o sea un 3 ah por eso le dio un 3 no es que falle 3 veces al año sino que está dentro de esos rangos y la consecuencia lo mismo me dio un 20 entonces quedo con 60 y quedo con una alta criticidad pero con un valor numérico que también es bastante bueno ya que esté ese numerito ese 60 ahora el otro equipo tenía una frecuencia de 2 y una consecuencia de 10 profe me dio 20 bueno 20 este paper sigue asociando eh la utilización de estas normas habla de la MEV de lo que es la función del activo falla funcional modo de fallo parte que falla causa efecto y con consecuencias ya eh también de la ISO hereda el concepto que si el equipo es de alta complejidad este se divide en sistemas subsistemas ítem mantenible componente esto lo vimos se recuerda lo estuvimos revisando modelo para el manejo de la confiabilidad eh esto lo vamos a ver sobre todo en ingeniería confiabilidad 2 esto que hace acá ni se asuste ya esto es mucho más sencillo en el Excel lo hacemos en 2 segundos que es para eh utilizando Weibull hago una regresión lineal obtengo una recta con esa recta busco la pendiente y el intercepto y ese me van a dar los parámetros alfa y beta que aquí le llama A y B ¿no? y ah no ahí está esta alfa esta alfa de que está beta ¿no? y con eso usted encuentra por ejemplo la confiabilidad el MTBF es la función gamma que el Excel también lo entrega ¿no? ¿no? se puede uno asustar de todas estas ecuaciones poco ustedes vieron ecuaciones más complejas en matemáticas así que ¿no? y nosotros la vamos a analizar la ecuación la vamos a entender la vamos a saber por qué están así pero de ahí nos vamos a ir a calcular y vamos a demostrar que 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 la aplicación es lo más importante MTBF los resultados los resultados simplemente de forma ágil fácil económica ya profe pero todavía no veo el trabajo propiamente tal de ese análisis de criticidad que habló tanto bueno aquí está clasificación de los equipos según el valor de índice de criticidad ahí está descrito la extrusora las dos extrusoras quedaron como los equipos más críticos ¿ya? uno con cincuenta y siete y uno con cincuenta y cuatro ¿ya? son equipos que se parecen son del mismo fabricante esos sí son modelos diferentes y así avanzando hacia abajo ¿para qué nos vamos a detener o por qué vamos a gastar tiempo ¿ya? en 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 un trabajo del compresor o de la laminadora si uno tiene media y el otro tiene baja ¿ya? obviamente aquí dice catálogo de falla de la máquina extrusora y y y once 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 ahí está la que dio mayor criticidad nos preocupamos de esta obviamente ¿ya? no no cabe duda ¿ya? no cabe duda y ¿y de qué nos preocupamos? ¿de qué nos ocupamos? de desarrollar ¿ya? una explicación de qué equipo estamos hablando de qué trata el equipo esto que está viendo acá va a ser su trabajo de título de alguna manera pero obviamente aquí está más resumido porque es un paper este va a ser un trabajo de título ¿qué ojo puede transformarlo fácilmente en un paper eh este es un buen trabajo pero yo he visto trabajos espectaculares ¿ya? mucho mejor que ¿no? aquí está esto lo hicimos lo vimos lo vimos ¿cuándo? ¿cuándo lo vimos estimado? cuando vimos la ISO catorce mil doscientos veinticuatro ¿ya? donde toman los ítems mantenibles van detallando cada pieza y a cada pieza generamos obviamente una actividad de mantenimiento ahí van a estar el catálogo de fallas en algún software ¿ah? usted tiene aquí el software del fractal que lo vamos a utilizar ¿ah? cuando desarrollemos otra tarea subsistema la función del subsistema ¿ah? estas son partes de la cruzora este es el tratador eléctrico ¿cuál es la función? realizar un tratamiento de la superficie de las películas bla 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 con con sus condiciones para evidenciar cuando es una falla funcional total y cuando es una falla funcional parcial por ende tengo que darle una información acabada sobre el sobre la temática ¿ah? de de del del estándar de desempeño que tiene que tener este equipo ¿ah? aquí le estoy diciendo mira este es el estándar de desempeño me tiene que entregar un tratamiento superficial de la película entre 37 y 40 dinos por centímetro y si no lo entrega esto hay una falla ¿ah? mire voltaje de descarga fuera de lo establecido y esto hace una falla funcional tratamiento superficial de las especificaciones dinas fuera de los de los rangos ¿ah? y de ahí busco los modos de fallo parte del equipo ¿ah? se vio afectada las causas efectos yo aquí quiero no quiero detenerme mucho porque esto lo vamos a ir viendo más adelante pero si se da cuenta ahí queremos llegar ¿no? están los resultados utilizando Weibull el coeficiente de correlación le dio bastante alto muy cercano a uno así que se da que está bien encaminada esa esa recta la evaluación de la confiabilidad las discusiones finales ¿ah? y las conclusiones ¿ah? esto para usted de alguna manera va a ser un trabajo de título ¿ah? pero este que tenía como catorce páginas lo va a ser como en setenta páginas máximo setenta páginas un buen trabajo así que no 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 se pierda ahí ¿ah? ¿dudas comentario algún aporte cuando cuando una empresa ¿ya? cuando una empresa está recién empezando igual podría decir mira igual quiero saber cuáles son mis equipos críticos ¿ah? pero no tengo data no tengo valores de la falla no sé cuánto tiempo demora una reparación ya consigue sí lo que sé que si este falla me va a dar un efecto en el producto entonces se genera un modelo de criticidad que se llama un análisis cualitativo no es el mejor pero frente a no tener nada vale la pena entonces equipo por equipo nosotros nos vamos a preguntar oye ese equipo cuando falla ¿podría afectar la seguridad? si usted me dice sí va a afectar porque esto podría generar un golpe eléctrico ah ya su equipo quedó en clase A si usted tiene la duda mira yo creo que podría afectar y hay otro que te dice no este no pero vamos a un tercero y dice sí este va a afectar vamos a un cuarto podría afectar hay mucha duda bueno se va directamente a un clase A si me dice de inmediato no ah pasamos al medio ambiente lo mismo afectará podría afectar o no va a afectar si no afecta pasamos a calidad ¿no? afectará la calidad del producto si este equipo tiene una falla ¿cómo profe? si tiene una falla no va a funcionar no, no, no recuerde una falla puede ser un impedimento de lograr ¿ya? la eficiencia que queremos ¿no? entonces si no va a afectar la calidad nos vamos directamente acá si va a afectar clase A y si se da cuenta aquí nos empezamos a llenar con equipos que son clase A otros de clase B voy a tener todo un saquito con clase A pero dentro de ese saquito no sé cuál es más crítico y cuál es menos crítico entre ellos eso me da una perspectiva que no me agrada pero cuando no tenemos ninguna otra opción vale la pena ¿ah? y después los costos no es la única aquí aquí hay otra también lo mismo sobre todo a plantas nuevas se pide tener algo ¿ah? eh preguntamos por el medio ambiente lo mismo afectará nos afectará la seguridad la calidad el tiempo de trabajo los tiempos de entrega la confiabilidad la mantenibilidad y se van cayendo acá en el ¿ah? ahora ¿qué pasa si tengo equipo C? ¿ah? ¿qué pasa si tengo equipo C? lo mismo que les comenté de nada si tengo un equipo C un equipo de baja criticidad baja ¿ah? lo que tenemos que hacer acá es mantener sostener mantengamos la situación actual si podemos mejorarlo pero no con tanto esfuerzo lo mejoramos por ejemplo ya que vamos a estandarizar algunas actividades estandaricemos estas también invitemos a estas que están bajas ¿ah? por ejemplo las vamos a estandarizar todos con una temática de medio ambiente y seguridad y calidad ah entonces desarrollamos la limpieza todos totales pues se metieron en el software y copiar pegar para todos les vamos a agregar esta temática y los equipos de media hay que garantizar la disponibilidad del equipo ¿mediante qué? mediante ir evitando los fallos repetitivos mejorar planes de mantenimiento por ejemplo analizar los correos de fallos analizar la eficacia de las tareas de mantenimiento revisión continua del plan de mantenimiento obvio estandarizar si lo hacíamos acá como no lo vamos a hacer acá ¿ah? y analizar algún fallo del diseño y para los que están en una alta criticidad por ejemplo vamos a esperar que estos tengan niveles óptimos de confiabilidad y mantenibilidad identificando los modos de fallo crítico mediante el FMECA definir planes óptimos de mantenimiento mediante el RCM ¿ah? estandarizar operaciones de mantenimiento ya estaban en todas analizar puntos débiles análisis causa-raíz mejorar de forma continua el plan de mantenimiento programado revisamos continuamente el FMECA y el RCM a esto le voy a dar más tiempo obviamente y esto es como repetir lo que dice ahí arriba lo que menos me lleva tiempo acá lo voy a repetir aquí y acá como lo había indicado anteriormente como lo había indicado anteriormente eh tenemos entonces un modelo de criticidad ya vimos uno uno cualitativo ahora vamos a usar un cualitativo cuantitativo asociado datos objetivos con la finalidad con la finalidad de cuantificar el riesgo o la criticidad criticidad lo vamos entonces a obtener mediante la frecuencia de falla por la consecuencia de falla la frecuencia una cantidad de falla en un tiempo determinado la consecuencia aquí es diferente en el paper que vimos era pura suma aquí no aquí le vamos a dar más más preponderancia al impacto operacional y a la flexibilidad operacional profe yo el tema de la seguridad ambiente higiene lo quiero multiplicar por tres multiplíquelo por tres ¿eh? multiplíquelo por tres pero ojo si lo multiplica por tres piense cuál es el valor máximo entonces que le podría dar porque si multiplica por tres y en la tablita a lo mejor si uno saca el máximo en todo y le da ochenta y acá usted tiene de cuarenta y uno a cincuenta se va a ver muy horrible muy feo en un trabajo de título yo he detectado trabajo así y digo oye oye se le pasó al jefe de carrera o sea disculpe al profesor guía ¿eh? así que cuidado ¿eh? así que cuidado I.O impacto operacional F.O flexibilidad operacional C.M costo de mantenimiento correctivo seguridad ambiente higiene ¿eh? todo lo que queda acá no crítico lo amarillo semicrítico lo rojo sobre rojo ¿eh? crítico nuevamente pero profe ¿de dónde sacó esos valores? bueno se tiene que hacer estas tablitas estas tablitas que vienen acá ¿eh? pero primero veamos ¿qué es la frecuencia de falla? ¿eh? indica la cantidad de fallas que posee cualquier equipo en un tiempo determinado ¿qué es un impacto operacional? ese porcentaje o capacidad de producción que se ve afectada cuando ocurre la falla ¿eh? entonces un indicador que me representa el efecto en la continuidad de la operación de la planta ¿va a seguir operando la planta? sí pero ¿cuánto porcentaje menos? no se cuenta por ciento no este cien por ciento ¿eh? flexibilidad operacional ¿eh? es el tiempo de reparación de la falla actividades logísticas y de ejecución de la reparación ¿eh? está enfocado en la disponibilidad de función de los equipos es importante este criterio ya que determina el grado de impacto de los equipos que tienen sobre el negocio ¿eh? costo de mantenimiento costo de la falla enfocada a los costos asociados al mantenimiento reparación y operación del equipo ¿ah? ¿qué significa esto? que en los costos de mantenimiento no tengo que llevar solamente lo que me costó reparar las fallas sino que también tengo que llevar ¿estuvo detenido el equipo? ¿cómo afectó al proceso? ¿cuánto perdí? ¿estuvo detenido tres horas? ¿cuánto produce su empresa en tres horas? y si esta falla detuvo ese proceso ¿ah? lo sumo entonces en este costo de mantenimiento ¿eh? impacto en seguridad higiene y ambiente es la posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados con daño a personas instalaciones daño en el ambiente análisis el análisis cualitativo y requiere de la opinión de expertos que conozcan de estos ríos entonces imagínese que usted tiene este gran proceso ¿ah? que comienza ahí donde agua agua arriba hay una paramecánica obviamente un cargador frontal algo lleva este mineral ¿ah? al chancador primario ¿ah? se traslada ¿ah? a cintas transportadoras algún material se va al acopio ¿ah? ¿por qué al acopio? porque en caso de que este tenga que entrar a una mantención saco material del acopio ¿ah? y por lo mismo a lo mejor este este chancador tiene la capacidad de doscientas de doscientas toneladas por hora ¿ah? y aquí el acopio va guardando un porcentaje de esto y lo otro va pasando al proceso ¿ah? hay hay arneros hay arneros ¿ah? hay chancadores secundarios hay chancadores terciarios ¿ah? y siempre van a haber arneros para ir clasificando por ejemplo cuando el material pase por acá va a clasificar si se va a esta cinta o a esta cinta si el material es muy grande se vuelva el proceso de chancado ¿ah? y así ¿ah? luego este proceso de lixituación pasan unos tambores de de aglomerado estos dos ¿ah? se le inyecta uno que otro aglomerante ¿ah? luego mediante sistema ¿ah? más cinta se llevan a las canchas de acopio ¿ah? se le inyecta ¿ah? mediante eh surtidores el el ácido que viene de esta bombita ¿ah? ese ácido eh empieza a hacer su trabajo ¿ah? eh mediante este riego el ácido cae el material después termina siendo estéril viene la rotopala y la rotopala se lo lleva ¿ah? la rotopala va sacando este material y tiene una cinta transportadora que lo lleva rico pero el PLS el que el que tiene ese ese ácido rico en cobre ¿ah? ese fluido ¿ah? nuevamente sigue su trámite una serie de agitadores ¿ah? pasa por columnas de flotación alguno ahí otro intercambiadores de calor ¿ah? y llega más bombas ¿ah? y llega a las naves de nuestro Winning donde donde están las colmenas ahí para ir sacando el producto final aquí debería haber una despegadora de cátodo ahí está la despegadora de cátodo ¿ah? un puente grúa también debería haber ahí entonces todo esto aquí son un montón ¿ah? hay que jerarquizar y lo jerarquizamos siempre pensando en que la criticidad ya hacer igual al riesgo donde tengo la frecuencia de falla por la consecuencia de falla y por lo mismo tengo que hacer tabla en donde yo pueda ir evidenciando cada criterio el criterio de costo de mantenimiento con su rango yo quiero llevar esto a mi empresa pero según mi empresa nunca ha gastado más de una reparación más de 900 mil pesos o sea esto no me sirve o sea le sirve este concepto esta metodología pero esos valores no se lo tienen que ajustar a su realidad por lo mismo la ISO te dice utilice una metodología de criticidad pero te dice cuál ni de qué forma porque si no en alguna empresa todos quedarían con uno porque son empresas que no tienen niveles tan altos de gasto alguna de estas lo podríamos copiar esto hay que analizar esto también profe yo ningún equipo me falla tanto el equipo que más me falla tiene 15 falla al año entonces haga ese ajuste desarrolle ese ajuste vea su realidad analice las políticas el impacto en la seguridad y medio ambiente esto quizás es más parecido a varios profe yo debería haber agregado acá alguna temática con con las instalaciones con las instalaciones o con con el capital de el valor del equipo propiamente tal agréguelo no hay problema este es una opción insisto este es una opción y normalmente esto usted lo no lo analiza solo lo analiza con más gente y hace una encuesta tal como lo hizo yo aquí hago esta encuesta y a partir de eso se van dando estos numeritos asociados a la frecuencia impacto flexibilidad costo de mantenimiento impacto ese 200 de donde viene ese 200 bueno de 10 por 4 40 le sumamos ese 3 le sumamos ese 7 ¿ya? eso nos da 50 y multiplicamos por ese 4 y así tenemos recuerda que esta ecuación viene de acá impacto operacional por flexibilidad operacional más costo más seguridad el valor de esto me va a dar la consecuencia ese valor lo multiplicamos por la frecuencia de falla ahí tenemos todo ahí lo tenemos todo lo mismo para abajo para aquí vamos a estar desarrollando un rcm al arnero secundario si no está dentro de la criticidad ese profe yo tengo un problema que la empresa que me conseguí me pidieron sí o sí hacerme cargo del mantenimiento de los arneros bueno eso usted lo justifica pero igual desarrolle esto y lo indica que en su empresa ya han desarrollado estos trabajos ya estos equipos ya están con sus planes y lo que están haciendo es seguir desarrollando mejora a los equipos no críticos y eso no tiene nada de malo no tiene nada ahora no se ponga a maquillar los datos no le ponga ahí al arnero secundario este cuatro y en impacto diez para que quede por acá arriba y los profesores profesores se pueden dar cuenta y eso éticamente no es correcto ahora si usted me dice profe me quedo con una baja criticidad pero el jefe me dijo que te gusta este tema o te gusta este tema porque no tengo más se toma y ahí se explica en un trabajo de título se dice que se va a hacer cargo de esto lo mismo profe me tocaría hacerme cargo la despegadora de cátodo nomás no a lo mejor no le va a convenir hacer la despegadora de cátodo porque la despegadora de cátodo llegó recién y todavía está con garantía y no no nos pasan los manuales por nada del mundo profe y la rotopala no mira justamente la rotopala está en un proceso de de cambio porque ya llegó a su vida útil entonces el puente grúa correcto ahí en este caso si es que las justificaciones que le dije anteriormente se llega a que la rotopala es el equipo más crítico o más está dentro del equipo más crítico pero usted se va a hacer cargo de esta desarrollamos como siempre un diagrama funcional describiendo el sistema los subsistemas los componentes y los ítems mantenibles detallamos las funciones principales un equipo no tiene por qué tener solamente una función principal una rotopala que tiene que girar en la rueda de capacho más encima tiene que tiene unos sistemas de cintas transportadoras que son propias de la rueda de la rotopala entonces por ejemplo aquí debe extraer mediante la rueda de capacho 1500 toneladas a hora de ripio desde la espiral de la insiliación manteniendo una velocidad constante de 3.2 metros por segundo de las correas transportadoras de la pluma de descarga y descarga además la rueda de capacho debe girar a una velocidad de 6.9 revoluciones por minuto y a partir de eso vamos a hablar después en una dos como tres semanas más porque recuerden que la próxima semana nos alcanzamos a ver vamos a hacer este trabajo que les comentaba que íbamos a desarrollar a la siguiente semana tienen esa semana de receso y a la próxima quizás ahí ya estaríamos listos para empezar el trabajo del RC número de prioridad de riesgo número de prioridad de riesgo esta metodología permite jerarquizar modos de falla en función de su impacto global con el fin de facilitar la toma de decisiones el número de prioridad de riesgo algunos algunos lo utilizan para jerarquizar equipos a mí no me gusta eso no me gusta no me gusta lo anterior las matrices de riesgo me gustan para los equipos pero hay profesores que les gustan es más hay alumnos que yo les digo oye no me gusta esto insisten me termina por cansancio ya hágalo de esa manera su idea yo como jefe como profesor guía di mi mi opinión como no es mi trabajo de título es su trabajo de título yo lo guío solamente tome la decisión bueno haga el número de prioridad de riesgo para el equipo pero el número de prioridad de riesgo es una metodología específicamente que es utilizada para los modos de falla porque tengo que jerarquizar también los modos de falla porque voy a tener muchos modos de falla y no vaya a ser que después me digan profe me tengo que hacer cargo de todo esto obtuve del equipo obtuve cuarenta tengo que hacer cuarenta procedimientos diferentes no yo como profesor guía yo quiero que usted explique a los profesores que usted sabe aplicar esta metodología es más yo también le voy a estar pidiendo que haga otras cosas porque su trabajo no va a ser solamente un plan de mantenimiento va a ser algo más global una mejora en la gestión de mantenimiento y uno de los productos es el mantenimiento central la confianza ¿ya? ahora cada modo de fallo usted le va a dar valores asociados a la severidad ocurrencia y detección la severidad de alguna manera es el impacto que va a tener ese modo de fallo en su proceso ¿no? la ocurrencia es la probabilidad de fallo ¿qué tanta probabilidad tengo de que el equipo falle? y la D es de detección ¿cuál es la capacidad que tenemos nosotros para detectar un modo de fallo? los modos de fallo algunos dan buenos avisos entre paréntesis porque son ruidosos hay otros que son silenciosos ¿ya? hay un modo de fallo que sabemos que va a dejar de ser un modo de fallo va a ser una falla funcional porque recuerda un modo de fallo es una falla potencial pero esa falla potencial comienza de inmediato con una zona ajera que el jefe detenga el equipo porque viene la falla ¿ya? lo detenemos fácil detectarlo por sí solo ¿ya? pero hay otros modos de fallo que nadie se da cuenta hasta que el equipo se detiene y se detiene ¿ya? hay otros que no dan el aviso pero nosotros hemos usado la tecnología para ir detectándolo mediante algunos sensores ¿ya? hemos conectado algunos sensores el equipo está monitoreado online entonces ya lo ya lo tengo ya manejo esa parte entonces esta seguridad ocurrencia y detección también se ha trabajado y se ha usado en la industria para ir mejorando esas cosas para ir bajando esos niveles ese ocho es porque me da una incertidumbre total de saber cuándo va a ocurrir esa falla ese modo de fallo va a ocurrir yo no lo voy a alcanzar a detectar ¿ya? pero yo para el próximo año me voy a preparar voy a empezar a dejar algunos elementos que me den el aviso para que en un año más esto baje a cinco ¿ya? esto es flexible ¿ya? no porque yo un año lo tenga evaluado de esta manera significa que el próximo año va a ser igual va a ser peor si es que no hago nada y va a ser mejor en caso de que yo desarrolle mejora don Diego profe consulta estos valores eh se dan de manera cualitativa en base a la experiencia que vamos teniendo con la así es estos valores de cada uno de la seguridad de la ocurrencia y la detección ¿ya? son valores que van del 1 al 10 y están dentro de una norma de la SAE SAE J 17 39 le da una un valor a la S a la O y a la D ¿ah? les dice en caso de que esto esté ocurriendo bueno denle ese valor en caso de que esto denle este valor si la probabilidad de falla es muy alta denle un valor de 10 si la probabilidad es muy baja denle un valor de 1 veámoslo a continuación que creo que está a continuación en la diapositiva ahí está está medio borroso pero ahí le le podemos subir ¿ya? me recuerda subir la la esa norma ¿ya? y y acá no lo indico pero acá es que aquí era me faltaba espacio por eso no lo agregué aquí está la fuente norma SAE J 17 39 ¿ya? aquí están los criterios para la severidad ¿ya? tal como acá ¿ya? que esto no está dentro de una norma no está tan especificado sino que es más abierto que me dice utilice esto aquí me dice usted lo tiene que usar de esta forma aquí está no se me ponga tan creativo ahora le doy una base usted con su equipo de trabajo su experiencia como nos indicaba nos preguntaba don Diego que estaba totalmente en conocimiento y tenía mucha razón la experiencia nos va a ayudar porque hay modos de fallos que todavía no han ocurrido porque nos 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 declaramos en búsqueda de diferentes modos de fallos que son fallos potenciales que algunos han dado y otros no y pensamos y pensamos mira este equipo podría fallar de esta manera claro que sí entonces un modo de fallos sí lo agregamos pero después tenemos que hacer el análisis de la severidad que podría ocasionar esa falla por lo mismo el RCM o el FMK te dice mira usted busque los modos de fallos después indique el efecto el efecto de ese modo de fallos y después busque la consecuencia de ese modo de fallos cuando tenga estos dos redactados ¿ya? dé ahora severidad ocurrencia y detección porque así la severidad va a ser más fácil porque tú voy a leer acá es un efecto súper complejo la consecuencia súper alta ¿ya? entonces acá te ponen algunos valores asociados siempre del uno al diez no vaya a usar un cero porque si no como severidad multiplicada por ocurrencia multiplicada por detección a uno le pone cero el valor va a ser cero ¿ya? son de uno a diez efecto desde ningún efecto o sea ocurre la falla no pero absolutamente ¿y cómo pasa eso? no sé pues tiene un sistema de bombeo y una de las bombas de las cuatro bombas que tienen en stand-by falló no hubo un efecto un efecto muy menor perturbación menor en la línea productiva un ruido una vibración una pequeña perturbación una parte menor del diez por ciento del cien por ciento puede ser modificada en la línea pero fuera de estación presentan desajustes pequeños vibraciones como les comenté una pequeña vibración no no hay efecto ¿ya? defecto notado por la minoría de los clientes ¿no? ahora puede ser un efecto alto perturbación menor en la línea productiva la producción puede tener que ser ordenada y una parte desechada equipo operable el equipo sigue funcionando pero con un nivel de calidad reducido y un cliente insatible ¿ya? y así va subiendo ¿ya? no quiero leerlas todas porque no es la idea de que me pongan en acá pero están detalladas lo mismo acá aquí es más fácil probabilidad de falla ¿ya? puedo tener una muy alta ¿ya? casi inevitable como una remota las fallas poco probables no se repiten las fallas en procesos casi ¿ya? ahí está obviamente de 1 a 10 siempre de 1 a 10 las 3 variables severidad ocurrencia detección y esta que de repente cuesta más entenderla en lo que les decía si yo como usuario como operador voy operando el equipo ¿ya? y de repente el equipo se detiene y no hubo nada yo le voy a dar un valor de 10 no existe control disponible para detectar ese modo de falla y ocurrió la falla ¿ya? otro voy manejando el equipo voy operando el equipo o estoy operando el equipo y me aparece una alarmita una sirena una lucecita ¿ya? la detección probablemente va a ser muy muy alta va a ser casi cierta de que yo voy a poder alcanzar a detener el equipo antes de que ocurra esa falla y esa alarma es porque en algún lado hemos instalado sensores hemos invertido se prende una lucecita por se prende una luz y no hay mucha tecnología hay mucha investigación para lograr eso ¿ya? no fue de un día a la mañana entonces mientras que de un año a otro me doy cuenta que hay muchos modos de fallos que están muy altos de mi equipo crítico sobre todo ya que ya había hecho el proceso de equipos críticos digo mira me voy a preocupar de estas detecciones y voy a empezar a generar planes de implementación de sistemas de monitoreo ¿ya? entonces en caso de que alguien desee trabajar en una temática ¿ya? de de mantenimiento predictivo ¿ya? tómese también de esto haga referencia a esto haga referencia a que esa actividad que usted está declarando como actividad de mantenimiento predictiva tiene este fin tiene este fin ya mire son la ocho siete ¿no? ocho siete deme dos segundos deme dos segundos ah ya me más seguro creo que tiene un error muy muy grave ya el ah aquí andaba ya el el desarrollo y la y la y la y la y la ¿por qué no los veo ahora ustedes de esas y aquí 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 vamos por el tema de de tiempo voy a a explicar cómo o o la importancia de este diagrama ¿ya? hoy día no lo voy a explicar cómo se hace ¿ya? eso lo va a bajar para la próxima semana en donde ahí les voy a pedir a todos que estén con un excel porque lo vamos a desarrollar en un excel ¿ya? y además vamos a dejar la tarea lista para la próxima sesión ¿ya? en donde ahí me lo van a presentar me van a hacer una presentación en grupo que voy a dar diferente equipo ¿ya? los grupos más o menos de cuatro o cinco pero desde ya conversen ustedes cómo se organizan con los grupos si no ese día los separo al azar nomás y lo que nos diga el destino ¿ya? se juntará que sería nuestra primera nota de esta parte de la asignatura otras notas las va a tener ahí el profesor Pablo el modelo de criticidad llamado análisis de dispersión se llama el diagrama de dispersión logarítmica de dispersión logarítmica pero es conocido como Jack Knight si usted googlea Jack Knight va a tener miles de muchos utiliza la dispersión logarítmica y el uso de las indis isoindisponibilidades ¿qué son las isoindisponibilidades? estas rectas que usted observa acá esas rectas me dicen a mí la el tiempo que ese equipo estuvo detenido o cuánto estuvo detenido su equipo por culpa de uno de estos componentes o uno de estos que están mantenidos algunos también le llaman por culpa de estos malos actores ¿qué tenemos? tenemos cuatro cuadrantes cuadrante uno cuadrante dos cuadrante tres cuadrante cuatro todos quisiéramos que nuestros equipos o componentes de un equipo estuviesen en este cuadrante que le llamamos la zona de control este es donde nuestro equipo están ahí aliviados tranquilos no nos molesta yo le voy a decir ¿por qué? porque yo tengo un eje X que no está acá abajo si se da cuenta no está el eje aquí abajo está acá ahí está su eje X en ese eje X en ese eje X representa el número de fallas por ende si yo voy a comparar el convertidor de torque con el radiador le digo desde ya que el convertidor de torque tiene más fallas que el radiador puedo decirle también que el convertidor de torque tiene menos fallas que el sistema de enfriamiento y el sistema de enfriamiento tiene más fallas que el turbo que el VHMS que el estanque combustible que el compresor que la cabina que el sensor porque nos movemos en este eje no 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 ahí ahora en el eje y está el MTTR el tiempo promedio de reparación ¿de qué? de una falla profe eso significa que el sensor de velocidad de la transmisión lo reparó más rápido que la tolva correcto profe las fallas que tiene el radiador me demoro más en reparar las fallas del radiador que las del freno de servicio correcto el radiador me lleva más tiempo de reparación como promedio que el freno de servicio ah profe entonces el radiador es más crítico que el freno de servicio no ¿por qué? porque el freno de servicio tiene más fallas que el radiador ahora estoy entendido y entonces podría pensar de que si este radiador está a este lado de esta recta y el freno de servicio está a este lado de la recta diagonal hacia arriba en cuanto al freno de servicio y diagonal hacia abajo está el radiador puedo decir que el freno de servicio entonces es más crítico lo puede decir puedo decir entonces que el freno de servicio me genera mayor indisponibilidad me entrega mayor indisponibilidad que el radiador eso claramente lo puedo declarar ahora ¿cuál es el que me lleva más indisponibilidad en este caso? está la tolva y por ende a esta zona se le llama a la zona al primer cuadrante se le llama agudo crónico 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 ¿por qué? porque tiene fallas repetitivas que lo hace ser una falla crónica y además tiene un tiempo de reparación muy alto que lo deja fuera por mucho tiempo y eso entonces lo hace ser una falla aguda y el cuadrante dos entonces se da cuenta que no son tantas las fallas pero son agudas entonces esta es la zona aguda y el cuadrante cuatro es la zona crónica mira por allá abajo están las luces ¿ah? allá abajo no me había dado cuenta están las luces y las luces tienen muchas fallas creo que son las que más tienen pero la reparación es muy muy rápido es un elemento que lo cambio de forma rápida ¿ah? entonces como síntesis y como conclusión de de este trabajo esos esta esta este diagrama me ayuda por ejemplo si es que yo tengo una flota de camiones y todos los camiones más o menos tienen la misma capacidad de carga ¿ah? quizás son diferentes modelos pero diferentes marcas pero todos tienen más o menos la misma capacidad de carga y yo me hago cargo de mi flota de camiones puedo decir en vez de que aquí diga Tolva me diga la patente B-T-H-H-472 esa es la patente o a lo mejor usted lo tiene enumerado este el equipo 0-0-5 ¿ah? este el equipo 0-0-8 y este mi 0-0-1 este mi 0-0-14 no tiene enumerado ¿ah? y ahí veo el comportamiento de uno sobre otro y ¿cuál de estos equipos yo tengo que invertir más dinero porque algo le pasa algo está ah profe que estos son equipos no voy a decir no son no son Mercedes por ejemplo no son Mercedes no sé qué marca pero no son Mercedes ah entonces estos son más maneros ¿ah? y por ende tengo que generar un trabajo un poquito más enfocado en en un mantenimiento de más calidad ¿no? ahora esta línea esta línea me va a decir mira ese estanque más menos me genera 50 horas de detención o sea gracias al estanque de combustible el equipo está detenido en el año por un poquito menos de 50 horas ¿ah? en cambio la tolva me detiene el equipo me detiene el equipo más de 300 horas al año el equipo se detiene gracias a la tolva ¿ah? gracias al turbo el equipo está detenido más de 100 horas ¿ah? anualmente ¿ah? entonces recuerde que todo esto lo que estamos desarrollando acá es para que usted tenga herramientas ¿ya? de mejora en su gestión entonces ahora usted tiene una herramienta para decir ya, 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 ya mira la tolva me estoy demorando mucho en reparar voy a tener que buscar una estrategia ¿ah? de mejora de esta reparación de la tolva porque de esa manera yo puedo bajar la tolva acá si reparo más rápido y si ya estoy reparando más rápido y como estoy generando mantenciones de mejor calidad puede que hasta me llegue acá y puedo bajarlo aquí o puedo dejarlo acá o puedo o sea que pase de un nivel a otro ya es ganancia ya es ganancia si la tol si el turbo si el freno obviamente el mejor salto es de aquí hasta acá ¿ah? que de aquí hasta acá porque aquí no estoy saltando tanto son horas que estoy saltando sí pero el salto de aquí acá son 100 horas el salto de aquí acá son solo a 50 el salto de aquí acá son más menos como 25 horas profe ¿cuántas líneas tenemos que dejar de vea? profe quiero dejar cada una hora no vaya a dejar que no se vea no se va a ver nada no se la recomiendo cada una hora cada 50 horas sí o pon una de 25 una de 50 una de 100 una de 200 una de 400 y otra de 500 ¿puedo poner una de 1000? ¿tienes algún equipo que sea 1000? no entonces no vale la pena ¿ah? eso eso también verificando ¿ah? ya muchachos la próxima semana ¿ah? no nos detenemos con mayor atención en esto vamos a desarrollar el trabajo propiamente tal vamos a a justificar el nombre de Jack Knight viene por por esta por esta herramienta ya que se indica que estos son cortes que se hacen ¿ah? vamos a a llevar esto lo vamos a desarrollar vamos a hacer un ejemplo ¿ah? les voy a explicar qué significan estos para hacer los downtime las líneas las rectas y cómo lo llevamos al al Excel así que en la próxima sesión muchachos sí o sí vengan con su Excel ¿ah? vengan con su Excel yo muchachos voy a decir en el ¿ah?